Bienvenidos a Lúces Extrañas. Este es el episodio número 41. Hola, yo soy Néstor y esto es Lúces Extrañas, un podcast sobre las experiencias de una aficionada a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí voy dejando mis impresiones acerca de algunos objetos que puedo observar, cómo observarlos, cuál es el mejor momento, condiciones y material. Hago comentarios acerca del equipo adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. Si este no es vuestro primer episodio, sabéis que no es un programa sobre ciencia, sino que es un podcast sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar con tu telescopio o tus prismáticos. La astronomía observacional, la astronomía visual, en definitiva. Hablaremos sobre la práctica, accesorios y técnicas para observar el cielo estrellado con nuestros propios ojos a través de nuestros telescopios o prismáticos. Nos hemos metido hasta el fondo en el otoño, que aquí en el hemisferio boreal significa ese punto intermedio entre dos mundos, el de la vía láctea sobre nuestras cabezas, que es el verano, y esa ventana abierta al universo profundo, donde abundan los enjambres de galaxias. Hay quien dice que no hay nada especial que reseñar del otoño, nada de objetos contundentes, pero todavía muestra muchas maravillas del cielo estival a primera hora de la noche y pronto salen por el levante los objetos propios del invierno, los que reinan en todo lo alto en la estación fría. De modo que a poco que abramos un atlas correspondiente a esta época, un planisferio o un mapa, la cantidad de objetos a disfrutar con cualquier tipo de instrumento será inabarcable. Hoy, sin embargo, toca episodio lunar, por una parte porque se me resisten las observaciones largas del cielo profundo y por otra porque no trataba a la luna desde el episodio 43, aquel en el que me dirigía al sector sur, ese caótico sur en donde los cráteres se van pisando unos a otros y no hay descanso para el observador. En esta ocasión también vamos al sur lunar, pero bueno, en vez de ser en el día 9 o 10 de lunación, lo hacemos en el cuarto al área que apenas ha salido del terminador. No vamos a tratar grandes áreas sino zonas bastante concretas. Bueno, realmente una, la zona donde está Valis-Reitia y el cráter Janssen. Lo adelanto por aquí. Reitia, Reitia-E, Valis-Reitia, Metius, Fabricius, Janssen, Rimae-Janssen, Brenner, Steinhale, Watt. Como complemento y para adornar el episodio con un paisaje diferente, visito en otra parte de la luna, en Marecrisium, un par de cráteres muy fáciles de localizar, aunque su detección depende en gran medida, su detección, bueno, y su disfrute sobre todo, en gran medida de que nos encontremos en el día o días de lunación correctos. Estos son los cráteres Yerkes, Leak y Picard. Así que os dejo con la observación. No sin antes aconsejaros un podcast. Se trata del podcast Astronomía y algo más, de Ricardo García, que ya mencioné hace muchos episodios y que continúa al pie del cañón. Uno de los últimos episodios trataba sobre la construcción de telescopios, en el que entrevistaba a Claudio Argandoña, y éste pues contaba, desentrañaba las diferentes fases desde la selección de un vidrio, su tallado, su pulido, etc. Así que echadle un oído a éste o cualquier otro episodio que os pueda hacer de interés. Te adelantaste justo a la pregunta que te quería hacer. ¿Cómo comenzó tu interés por construir telescopios? Porque en general los chicos, los jóvenes, se interesan por la astronomía, por mirar el cielo, pero muy distinto es decir, yo quiero construir el aparato que va a mirar hacia el cielo y va a ver los planetas, nebulosas, galaxias. ¿Cómo nació esa pasión por construir telescopios? Bueno, principalmente fueron mis padres, mi papá en realidad, el que me motivó desde muy pequeño a todas las cosas que a mí me gustaban. Por ejemplo, la electrónica, todo ese cuento. Yo metía mano en aparatos eléctricos que eran muy peligrosos. Hasta me dio la corriente varias veces. Y entre esa curiosidad, digamos, mi papá me ayudó mucho con libros también, con enciclopedias. Yo calculo aproximadamente el año 81. No sé por qué lo pongo como referencia, porque yo estaba aproximadamente en quinto básico. Ya dije mi edad. Entonces, en esa época, me llevó la enciclopedia salvaje del estudiante. Uy, yo era pero feliz, feliz, feliz. Porque esa enciclopedia, que hoy día ya está obsoleta absolutamente, fue la que me impulsó a dar los primeros pasos como aficionado a la astronomía. Ya, pero partiste como un aficionado a la astronomía. Entraste al mundo de la astronomía y dijiste quiero mirar el cielo, quiero comprarme un telescopio y eran muy caros. Eran inalcanzables en ese tiempo. Entonces, yo fui a este observatorio maravilloso que es Cerro Pochoco, el año 83. Mi papá me llevó para allá también. Él me llevó. Me llevó en auto. Claro, ya ahí tuviste acceso a muchos telescopios. Claro. Muy buenos. Y el primer telescopio con el que vi, el cielo, estaba en la terraza. Había unos señores que estaban observando por ese telescopio, que era un telescopio para mí, que era un cuadrado. Y decía, pero ¿cómo puede ser un telescopio cuadrado? Y era, el lente era redondo, pero la estructura es cuadrada. El famoso Bieregel. Así se llama ese telescopio. Yo observé la luna, están apuntando a la luna, y yo quedé también en un estado, no podría describirlo en este momento porque son emociones que vienen de esos recuerdos. Vimos Saturno. Ya con eso es verlo Saturno. Yo calculo ahora, recordando, que estaba viéndolo aproximadamente con 100 aumentos. Y fue una imagen tan potente que no me quise despegar jamás. Yo dije, yo tengo que tener algún telescopio algún día. Tengo que tenerlo. Y no fue sino hasta el año 95, 1995, que por fin pude meter mano a un vidrio, con otro vidrio, y empezar a pulir, a rascar el vidrio. El 95. Y ahí ha seguido construyendo... Buenas noches. Pues nada, estaba yo aquí con el telescopio echándole un escaneo a la luna. Y me he dicho, seguramente será interesante compartir con los amigos los diferentes accidentes o las diferentes características que ofrece la superficie lunar, la superficie iluminada que ofrece hoy la luna. Y como hacía bastante que no parecía dándoos el peñazo en vuestros teléfonos y restos de dispositivos, pues aquí estoy de nuevo. Hoy es un día en el que la luna está en algún momento entre la cuarta y la quinta noche de evolución después de la luna nueva. Nos ofrece una rodaja ya generosa con los cuernos de la luna apuntando al este. Y bueno, ¿qué cosas hay iluminadas? Pues por la parte de abajo, por la parte de abajo teniendo en cuenta que lo estoy observando con un telescopio Newton y que estoy en el hemisferio norte, que eso viene a ser la parte norte de la luna, empieza a estar iluminado el mare frigoris, al menos el extremo a esta parte. Por allí hay unos cráteres interesantes a los que, pues, si podemos nos acercaremos. Uno que está ya plenamente fuera, la parte iluminada es Atlas, junto a él está Hércules. Si vamos desplazándonos hacia, bueno, hacia arriba, hacia la parte de arriba, vemos ese circulito que es Mare Crisium, es un mar cerrado, viene a ser como un lago. Y hacia la parte del terminador está empezando a saber las primeras llanuras iluminadas del Mare Tranquilitatis. Todavía muy poca cosa. Eso sí, encima de Mare Crisium, ya completamente iluminado, está el Mare Fecunditatis. ¿Qué viene a ser? Pues viene a terminar un poco la parte intermedia de la rodaja de esta noche. Partiendo de Mare Fecunditatis, un poco hacia el sur y hacia el terminador, está Mare Nectaris, casi empezando a sumergirse. O bueno, terminando de salir del terminador está el Mare Nectaris, también un mar redondito, pequeño y bastante cerrado. Y empiezan a salir cosas interesantes por esa parte del terminador. Pero claro, lo que está en la oscuridad no nos interesa, lo que está en la parte iluminada o en la parte fronteriza es lo que nos interesa. Y en la parte fronteriza, en la parte iluminada, subiendo hacia el sur, pues tenemos a Petarius, tenemos cráteres impactantes como cual. Bueno, no excesivamente gratis, perdón, no excesivamente grandes, sino pequeños y abigarrados y muy apretados. Hay muchos. Tenemos a Jansen, a Yang, a Metius, Brenner... Bueno, tenemos pues innumerables cráteres y ninguno especialmente grande ni que sobresalga sobre los demás como en zonas más dispersas de la luna. Así que, pues nada, si los vecinos dejan de hacer ruiditos, pues empezaré a comentar preferiblemente la zona sur, porque la tengo bastante abandonada. Es posible que haga alguna salida fugaz hacia la parte intermedia de la luna. Es posible que comente algún cráter que, bueno, que ya haya comentado en otros episodios anteriores relativos a la luna, porque antes o después me tengo que repetir en alguno. Y quienes hayáis escuchado algún episodio anteriormente sobre la luna, pues bueno, ya conoceréis el equipo con el que observo, que es un newton de 25 centímetros en base Dobson. Y los oculares que utilizo, pues uno me da un grado y medio. Tengo otra combinación que viene a ser 45 minutos de arco, que bueno, pues entra toda la luna entera. Luego tengo unos 27 minutos de arco, una cosa así, unos ciento, casi 80 aumentos. Tengo posibilidad de doblar a 358 aumentos, pero la mayor parte del tiempo estaré observando en visión binocular con un cabezal, que si no me equivoqué cuando realicé los cálculos hace ya años, me ofrecía 24 minutos de arco y que pues vendrán a ser, pues no sé, ahora mismo si serán 160, 150 aumentos. 150 aumentos que en principio puede parecer a poco, pero que observando con los dos ojos, pues se agradece bastante. Aún así, pues no descarto nunca, pues pasar de esos 150 o 160 aumentos puntualmente aumentarlos a los 350 y pico para ver algún detalle más en profundidad. Si es que no son aumentos en vacío, si la noche, si la atmósfera me deja, vaya. Con estos cuatro o cinco días escasos de crecimiento de la luna, pues no le da tiempo a separarse angularmente demasiado del sol. Entonces no tenemos toda la noche para observarla, realmente desaparece bastante pronto la luna. Bueno, mencionar que hoy era un día pues fenomenal para ver la luz cenicienta. A estas horas, cuando ya el crepúsculo vespertino ha caído, pues ya se aprecia menos, pero vamos, era un gran día para disfrutar de una preciosa luz cenicienta en la parte oscura de la luna. Y ahora que ya el fondo del cielo ya es más oscuro y ya puedo tener mejor contraste y mejores imágenes, pues me tendré que dar prisa. Antes de que la luna caiga demasiado, se empiece a estropear o incluso caiga por detrás de algún edificio vecino. Así que no me enrollo mucho y vamos a chequear algunos de los cráteres que guarda el hemisferio surlunar. En esta parte sur de la luna, en este día de lunación o con estos días de lunación, lo que primero llama la atención por original, bueno, cuando uno va a un lugar en la luna, si estamos hablando de la luna, lo que más fija o más llama la atención son los cráteres diferentes, los mares diferentes, las montañas diferentes. Y en una zona tan escarpada como la zona surlunar, en donde hay ausencia de mares, ausencia de llanuras y hay muchísimos cráteres, todos muy interesantes, pero también muchísimos, muy parecidos y muy solapados, pues lo poco que hay diferente llama mucho la atención. Y lo que hay diferente en esta parte del surlunar, no del extremo sur, sino vamos a poner del medio surlunar, son dos hendiduras, dos, vamos a decir, no sé, lechos o barrancos con los extremos acotados, no es que vayan al infinito y más allá, ni mucho menos. Y bueno, uno pequeño pero remarcado debe ser o es una cadena de impactos, una cadena de cráteres solapados, que al final dan la impresión de una hendidura alargada. En este caso se trata de Reita E. Reita E, que en algún sitio he visto que lo llaman, bueno, que les recuerda a algunos autores un rodillo de cocina, tiene una longitud de unos 65 kilómetros, con una anchura máxima, no es una anchura continua, sino la parte más ancha de este pseudo barranco, son 32 kilómetros. El eje longitudinal apunta a el cráter Reita, esta vez sin letra, porque Reita E es uno de los satélites, bueno, vamos a decir, es uno de los satélites del Reita principal. Reita es, como digo, el cráter principal y bueno, ahora mencionaremos sus características y sus aspectos, pero lo que nos interesa es la otra hendidura que había nombrado al principio. También, pues un algo parecido a un barranco, muy probablemente, bueno, seguro, formado por una cadena de cráteres, pues perdón, por la redundancia, pero encadenados, de forma que lo que ahora se ve no es un collar de perlas, no es un collar de agujeros o de hendiduras, sino una hendidura alargada, a modo de lecho fluvial, pero de un recorrido muy corto, no serpentea mucho más allá. ¿Qué características tiene este barranco, le llamo yo? Que, por cierto, se llama Valis Reita. Pues bueno, la primera es que está muy castigado. Es una característica, es un accidente lunar bastante, vale, es un accidente lunar bastante castigado por, bueno, pues por cráteres posteriores que le han caído encima o le han caído en las inmediaciones y lo han, pues, deformado o deformado, marcado, desfigurado un poco. Por aquí pone que tiene una medida de 445 kilómetros. En la parte ancha tiene unos 30 kilómetros de lado a lado, pero esto se estrecha bastante cuando, pues, se dirige hacia el sur. Allí, pues, la cosa se divide y en vez de esos 30 kilómetros, pues, se queda en unos 10, que ya es bastante. Se puede seguir perfectamente al ocular su recorrido. Eso sí, si los cráteres posteriores nos lo permiten. Y es que, bueno, podría parecer que hay una pausa en el recorrido del valle y que comienza en la parte de abajo, bueno, en la parte norte, a la misma altura que el cráter Reita, que es un gran hombre, y que atraviesa la parte del cráter Yong, y que ahí, ahí se detiene. Y luego tiene, hay otro diferente que tiene una continuación en un sentido muy parecido. Pero no, se trata del mismo. Continúa hacia el sur, atravesando Malet, y un cráter por allí que acaba aproximadamente en las inmediaciones de un cráter que se llama Raymarus. Y, bueno, es todo un placer para la vista contar con una característica de estas en esta parte tan atiborrada de cráteres en la Luna. Se merece su buen rato de observación y que miramos atentamente cómo discurre entre cráteres, como algunos tramos están completamente eliminados por cráteres posteriores, como el que hemos mostrado antes, como el Malet. Y algún otro que, bueno, no tengo el nombre, porque no se pueden tener todos los nombres a mano de todo lo que hay aquí. Nos fijamos ahora en Reita. Reita que le daba nombre a Reita F, al Valle Reita, y bueno, tanto Reita, ¿para qué? Pues porque hay un cráter aquí medianamente importante que se llama así, Reita. El dato más importante, si lo tenéis al ocular en estos momentos, o si lo estáis viendo a través de un, lo estáis viendo en un libro, un mapa o algo así, para hacernos una idea del contexto, mide 70 kilómetros de diámetro, es bastante circular, en sus paredes tiene impactos posteriores o salpicaduras de impactos posteriores vecinos, alguna rotura, si bien la parte central, bueno, el centro es bastante llano, alguna pequeña salpicadura se le adivina, pero es bastante llano, con la excepción del pico central. Tiene un pico central que es bastante evidente, no ya por la altura que toma, sino porque en este día de lunación proyecta una sombra bastante, bastante alargada. Parece que tiene una profundidad este cráter de 4 kilómetros y algo de profundidad, pero no dice nada de la altura del pico central, en cualquier caso, no es un pico que parezca muy puntiagudo ni excesivamente alto, pero parece, pero bueno, lo que beneficia su detección es que proyecta hoy una sombra bastante alargada que, bueno, lo delata. Tiene un sistema de satélites, de cráteres satélites, y bueno, pues como sabemos, en orden de cercanía al cráter principal, pues se le va poniendo letras del abecedario, y en este caso ahí va de la A a la P, hay unos 12 satélites, 12 cráteres en el sistema Reita, hay alguna letra que no está, no sé por qué, pero vamos, hay 12 que van desde, pues bueno, 66 kilómetros, mide el cráter Reita E, hay otro que mide 25, 21, 11, y hay otros de apenas 6, 7 y 8. Y es un cráter que, pues es curioso, no es el más llamativo que hay por esta zona, es un cráter curioso porque, bueno, pese al que está castigado, está bastante entero, no está muy roto, la verdad. Si nos movemos un poco en diagonal, salimos de Reita, pegamos un salto sobre el barranco este del Valle de Reita, nos metemos en un cráter vecino, que podría bien entenderse como una versión un poco más grande de Reita, y se llama Metius. Metius lo tenemos, pues en esta parte, que he dicho, en esta parte, en Metius empieza un sistema de cráteres bastante curioso, caótico, hecho polvo, hay un poco de toda la variedad, de cráteres, habida y por haber, ahí en esta zona. Metius. Metius, pues tiene unos 87 kilómetros de diámetro. Es bastante redondo, no tiene muchas roturas en las paredes, sí que se le aprecia algún impacto o salpicadura posterior, tanto en su parte central, en la llenura central, como en el mismísimo borde que lo forma. No tiene pico central, pero tiene unos piquitos dispersos que, pues, hacen de pico central. Y, bueno, esta salpicadura de la que hablaba antes, pues son, pertenece al sistema de cráteres satélite, que satélites en este caso no quiere decir que lo rodeen, sino que son cráteres secundarios en los dominios, vamos, en los inmediatos alrededores. Y este de la salpicadura es Metius B, está dentro, y mide 14 kilómetros, 14 kilómetros de diámetro. Tenemos también un Metius E, que, bueno, yo estoy apreciando a duras penas, pero 100% del tiempo, Metius E, mide unos 6 kilómetros, está ya en la ladera de un borde, subiendo al borde, está casi casi en los previos de empezar a subir la ladera. Y tenemos un Metius G, que mide 9 kilómetros, y está justo en lo que es el borde del cráter. No es el único, eh. Tenemos un F y un G, y miden, pues, más o menos lo mismo, 8 y 9 kilómetros. En general tiene una apariencia lisa, pese a, pues, estar castigado por cráteres posteriores, y, bueno, está enlazado, casi sin solución de continuidad, con otro cráter vecino, gemelo en tamaño, aunque no en su interior. Es Fabricius. Fabricius tiene unas medidas similares, como he dicho, tiene 78 kilómetros de diámetro. Este ya se le nota que está mucho más castigado, no ya por impactos posteriores, porque no se aprecia ninguno así. Ahora mismo no localizo ninguno. Pero sus terrazas, eh, bueno, las laderas de su circo se han derrumbado en buena medida. Hay un sistema de montañas centrales que no están en el centro, o sea, es un cráter que parece que desfigurado y aplastado o estirado por impactos vecinos. No, no salpicado. Aquí sí que tengo datos de las montañas centrales. Se elevan casi un kilómetro y una profundidad de dos kilómetros y medio. Ahora mismo la pared que proyecta la sombra hacia la parte de dentro parece que es la más rota, eh, y entonces como la sombra es completamente negra no me deja apreciar la rotura que sé que hay ahí. Pero, eh, me consta que esa rotura es la más evidente del cráter. La parte opuesta también está rota, también está aterrazada, pero no tanto como esta que está en la parte sombría. Es la que está en sombra. Y después de habernos entretenido un rato viendo sus características internas, esas paredes que se han ido derrumbando en terrazas y que se unen con los picos centrales del impacto sin solución de continuidad, pues nos alejamos, pero no nos alejamos a otra parte, sino nos alejamos hacia arriba para tomar perspectiva y vemos que este cráter, Fabricius, está inserto en un cráter mucho más antiguo, más desfigurado, menos evidente, pero que vamos que descubrimos que está ahí. Se trata de Jansen y ha sido tan castigado a lo largo del tiempo que tiene un poco de todo, tanto cráteres importantes como Fabricius, como grilletas y bueno, pues ondulaciones y otros cráteres más nuevos. En fin, Jansen tiene un poquito de todo. Es un cráter de unos 200 kilómetros de diámetro, pero que está tan desfigurado que a veces uno no se da cuenta de que está ahí y se fija en lo que hay dentro. Entonces tiene un fondo bastante castigado. El fondo no es plano, sí que es verdad que hay unas partes con más llanura que otras, pero predomina en la parte norte un sistema con llanuras, podríamos decirlo así, con montañas no muy puntiagudas, es como un sistema rugoso. Así como tres cráteres bastante limpios, inmaculados y nuevos, a los que si prolongamos la línea que los une hacia afuera, pues nos encontramos con una cadena de un total de seis o incluso siete cráteres de una edad similar y una disposición que, bueno, cuesta creer que sea casual. Ya si las sombras son favorables y si estamos utilizando un aumento, bueno, generoso o tenemos una buena estabilidad atmosférica, ya nos podemos fijar en un sistema de grietas, Rimae Jansen. Hay una grieta de ese manojo de grietas, la más larga de todas, que llega a alcanzar 140 kilómetros. Así que pues tenemos trabajo intentando seguir no ya esta grieta mayor, sino las secundarias, si las condiciones de iluminación son favorables, intentando exprimir la capacidad de resolución de nuestro telescopio con diferentes aumentos, descansando al ocular, dándole tiempo, y bueno, yendo un poco de aquí para allá, intentando desvelar todas estas grietas por donde quieren esconderse. Ahora mismo con estas condiciones de iluminación, la luz tan oblicua a partes muy estrechas de esas grietas las delata, pero por otra parte la zona ondulada, la zona de colinas, hace que sombras de esas colinas tapen, opaquen, oculten el recorrido de algunas de esas grietas. O sea, tenemos una de cal y otra de arena, pero bueno, tenemos mucha faena por ahí, tenemos mucho que disfrutar con este sistema, con este manojo de grietas. Grietas aparte, siempre que la hayamos dedicado un tiempo suficiente disfrutándolas, tenemos un sistema de cráteres secundarios bastante extenso, que si no me equivoco, antes había contado 17. Esto es un poco subjetivo, porque en un cráter tan antiguo como este, pues te pones a contar y no paras, pero aquí pone que son 17. Llega hasta la X, y tenemos cráteres de 29 kilómetros, de 24, de 23, 27, 29, pero también de 35, como es Janssen F, y luego tirando por lo bajo hay de 5, de 4, de 7, los más pequeños son de 4. Ahora mismo no tengo localizado ninguno, pero vamos, esto es mareante porque se solapan los unos con los otros. Si nos ponemos a buscar figuras geométricas, pues podemos encontrar que el circo del cráter Janssen al final ha quedado en algo parecido a un hexágono. Ha recibido tal cantidad de golpes que al final ha quedado así un poco con aristas. La parte que hemos citado antes, donde está Fabricius, Fabricius queda en uno de los extremos, y el extremo norte de Fabricius coincide con un pasado extremo norte de Janssen, que además coincide con el extremo en el que se fusionan Fabricius y Metius, el primero de estos cráteres que he venido citando últimamente. Entre Metius y Fabricius, pues por ahí pasaba antiguamente el borde de Janssen. No lejos de Janssen tenemos a Brenner, que esto ya es un cráter fantasma, no ya del tipo cráter fantasma que hay en los grandes mares del centro o el norte lunar, sino es un cráter fantasma por la cantidad de piñazos que ha recibido con posterioridad. Y comparado con Fabricius y Metius, este cráter está a poco de que lo borren completamente del mapa. Tiene poco menos que 100 kilómetros de diámetro y lo que tiene a su alrededor no son paredes, sino intentos de pared y una silueta que sugiere que sea un cráter, pero no lo hace muy evidente. Es más, en la parte norte le sale una, no sé si por coincidencia o porque hay algún accidente topográfico alineado de este modo, hay una serie de colinas o montañas que proyectan una sombra hacia la parte correspondiente bastante recta hacia abajo. Es como un, no es río, pero tampoco es grilleta, es simplemente una sombra de una cordillera poco pronunciada y que pues proyectan una sombra bastante alargada en vertical y hacia abajo, que esto es en vertical y hacia el norte. Bueno, ¿cómo va la cosa? Estoy dedicando la observación a los alrededores de estos cráteres que estoy citando, Janssen, Fabricius, Metius, Brenner, etcétera. Y bueno, pues queda por reseñar algún cráter pues individualmente, porque aquí la cantidad de cráteres pues es virtualmente infinita. Cráteres en cráteres más antiguos, en parejas, individuales, en tríos, concatenaciones lineales, no sé si casuales o procedentes de la salpicadura de un mismo impacto vecino. El caso es que allá donde vayamos vemos cosas a reseñar, pero claro, hay tanto que no sé, no tengo el nombre de todos ellos. Así que voy a reseñar alguno de los más importantes localizables que nos sirven un poco de referencia. Bueno, partiendo de Janssen, pero no mucho, casi inmediatamente al sur, tenemos un par de cráteres solapados, uno más reciente que el otro. Son los cráteres Steiner y Watt. He dicho Steiner, pero no es Steiner, es Steinhail. Es un cráter de unos 67 kilómetros de diámetro. Tiene un fondo plano completamente, algún micro impacto puede que tenga, pero nada serio. Las paredes sí que es verdad que las tiene rotas, al menos las paredes de la parte iluminada, que son las únicas que se pueden ver, se han derrumbado, bueno, hacia el centro, hacia donde siempre se derrumban las paredes. Aparte de eso, no tiene signos de rotura importantes, ni impactos, ni nada que rompa la redondez o cuasi redondez. Tenemos que tener en cuenta también que estamos mirando un, estamos observando un cráter que está en la parte más alta, bueno, perdón, en la parte más al sur de la luna. No en el extremo, pero sí una parte que está peligrosamente hacia el sur. Entonces lo vemos semiladeado, ¿no? Pero bueno, lo que decía es que no tiene las paredes exteriores rotas por ningún impacto. Si hay algún derrumbe, eso no afecta a la redondez. Hemos dicho que el interior es completamente plano, esto es, no hay ni rastro de pico central, ni nada que se le parezca remotamente. Y bueno, pues lo que llama la atención de este cráter no es el cráter per se, sino que está situado impactando sobre otro cráter más antiguo de un diámetro muy similar. Es el cráter Watt, que tiene unos 66 kilómetros de diámetro. También, por supuesto, debido a la perspectiva desde la Tierra, lo vemos en escorzo y por lo tanto, de forma oval, ovalada. Tiene unos 3.400 y pico metros de profundidad, según me dice por aquí, frente a los 3.000 pelaos que tiene el Steinhale. Y lo que decía, que buena parte del mismo, digamos que un tercio, el tercio noreste, pues está ocupado por el Steinhale, de modo que el interior del cráter Watt está pues lleno de las consecuencias de aquel impacto y de las laderas de este último impacto. A pesar de eso, el resto de la circunferencia o cuasi circunferencia, pues se mantiene entero, con un aspecto desgastado, viejo, poco definido. No es para menos, habiendo recibido semejante peñazo, pero es un cráter que se mantiene entero por la parte no ocupada. Tiene una larga lista de cráteres satélite o cráteres secundarios, que oscilan entre los 42, 32, 24 kilómetros, los más grandes, hasta los 5, 4, 6 y 7 kilómetros de diámetro otros. Y según cuento yo, hay hasta 18. Si al principio de la observación de la luna de esta noche hemos hecho referencia a un par de... iba a decir objetos, pero no son objetos, un par de características que eran una especie de hendiduras alargadas a modo de barranco, que eran concatenaciones de impactos tan tupidos que formaban un canal. Aquí hay algo parecido, pero sin llegar a ser tan evidente y más corto. Debajo de Wattisteiner, que eso es el norte, tenemos pues eso, una concatenación, no sé si casual o no, que tiene que ver con la naturaleza de los impactos, que procedan de un mismo fenómeno, de un mismo impacto. No sé si tiene nombre, pero es que casi tocándose, hay otra línea, hay otra concatenación, que va a bajar casi hasta Fabricius. Y es casi perpendicular con esa línea de 6 o 7 cráteres jóvenes que antes al principio he citado, que salían de Jansen, hasta ir a encontrar a Balis-Reita. De modo que tenemos una zona muy interesante aquí, donde las líneas de impactos extrañamente alineadas, o no tan extrañas, pues se cruzan unas con otras, de forma diagonal, de forma perpendicular, otras casi paralelas. Y todo esto ha unido, todo eso unido a cráteres anidados en otros cráteres, que a su vez están anidados en otros cráteres. Y bueno, creo que he mencionado al principio que la observación no iba a dar mucho de sí, no iba a tener muchas horas por delante, por, bueno, está poco crecida la luna, entonces le queda muy poco tiempo encima del horizonte, pero bastante antes de que termine ocultándose por el horizonte se va a ir degradando su imagen. Y antes de que ocurra eso dramáticamente, pues se va a ocultar detrás de alguno de los edificios que me rodean, ya que estoy en la terraza de casa. De modo que voy a reseñar algún accidente de la orografía lunar, aleatorio, y nos despedimos. Y decido irme casi al extremo opuesto de la luna, no vamos de extremo a extremo, sino de latitudes medias a latitudes medias, y me ha dado el capricho de ir a Mare Crisium. Los mares, pues son zonas gratificantes porque están, bueno, es una inmensa llanura donde no hay nada, pero de repente, pues las montañas que lo rodean forman, pues, figuras. Existen cráteres, existen cráteres antiguos que han sido semi-inundados por la lava del Mare Crisium. Los cráteres se dejan bastante en paz entre sí, no es como la zona sur, que aquello es una lucha continua de protagonismo. Aquí los cráteres están bastante solos y se lucen. Siempre hay excepciones, por supuesto, pero aquí los cráteres, tanto los nuevos como los viejos, como los sumergidos, semi-sumergidos y fantasmas, se lucen porque, vamos, están solos, suelen estar solos, y no tienen la competencia de ningún vecino que les desfigure. Mirando Mare Crisium por un Newton, vemos que a la parte interior, la parte acercándose al terminador, pero bueno, todavía, bueno, ya muy lejos de él, tenemos un cráter llamado Yerkes, y es un cráter semisumergido. Esto me consta que lo he mencionado, hemos mencionado esta zona, el Mare Crisium, y algunos de los cráteres y características de esta zona lo hemos mencionado en algún otro episodio, pero nunca está de más venir por aquí, ni revisitar cráteres ya mencionados. Cráter Yerkes. Es un cráter, como he dicho, que está completamente inundado de lava. Aún así, se le perciben en su interior los restos de lo que fue el pico central. La pared que da hacia el interior del Mare Crisium es la más bajita de todas. Hay algún tramo en donde parece que ni siquiera haya diferencia en altura entre el suelo interior del cráter y el suelo exterior. La pared del exterior, hacia el exterior de Mare Crisium, esa sí que es más elevada. Aún así, se conserva bastante bien. No en una perfecta redondez, pero sí en ausencia de impactos importantes que hayan roto esa figura. Impactos importantes posteriores. No sé si he dicho que tiene 36 kilómetros de diámetro. Y vamos, es bastante limpio. Otro cráter de factura similar se encuentra también siguiendo el borde del Mare Crisium. Apenas hacia el sur hay otro cráter semisumergido, que también le ocurre que la orilla que apunta hacia el interior de Crisium es prácticamente inexistente. Y bueno, yo no sería capaz de decir que aquí hay pico central, pero sí que existe cierta rugosidad en el centro. Aunque es bastante ancha, ocupa un área demasiado exagerada para de ahí inferir que eso es un antiguo pico central. Este cráter se llama Lik, que creo que no lo he dicho. Tiene 31 kilómetros y tanto este cráter como el anterior se benefician de la iluminación bastante oblicua de hoy y de ayer. Y seguramente también todavía mañana, en la que sus escasas características se ven exageradas por las prolongadas sombras de sus tímidas paredes. Cuando la sombra, cuando el sol le dé de forma más perpendicular, pues todos esos detalles desaparecerán. Pues estos son los dos cráteres semisumergidos, Lik y Yerkes. Formando un triángulo prácticamente equilátero y hacia el interior de Mare Crisium, pues nos encontramos con un cráter, esta vez nuevo, nada de sumergido, nada de inundado por lavas vecinas. Un cráter, pues, más nuevo que el Mare Crisium, es posterior. Es, se trata de Picard. Y este cráter Picard tiene unos 22 kilómetros de diámetro. Parece que su profundidad, o sea, la diferencia entre el suelo más profundo y los picos, la parte exterior, es de casi dos kilómetros y medio. Dos con cuatro kilómetros. Dos mil metros, me dice, en un sitio. Dos con cuatro en otro. Y pese a lo limpio que está el borde, redondeado, dentro no ocurre lo mismo. No es que esté roto, no es que esté agrietado, ni impactado. Sino, parece que está derrumbado las... Parece que el suelo se hundió, formando un sistema de terrazas concéntricas que llegan hasta el mismísimo centro. No es como en otros cráteres donde hay unos pequeños derrumbes que, pues, tienen una extensión de dos kilómetros, pero el resto del fondo del cráter es llano o hay un pico central muy solitario. Aquí, estas terrazas formadas, según dice aquí, por derrumbe, pues, prácticamente llegan hasta el centro o quedan muy poquito sin alcanzar por estos derrumbes. Se encuentra bastante solo dentro de la llanura de las lavas del mar Ecrissium. Sus vecinos más próximos, pues, son los anteriormente citados, Lick y Erkes, y, bueno, un cráter también que se encuentra dentro del triángulo formado por estos tres cráteres que he citado que se llaman Grips o Greaves, que también es nuevo, aunque esto, pues, tendrá unos 10 o 12 kilómetros de diámetro. Pero, vamos, Picard se encuentra bastante solitario si exceptuamos algún impacto de estos de un kilómetro, de dos, de tres. Y, en todo caso, con esta iluminación podemos seguir en las lavas del interior de Mare Ecrissium viendo, aprovechándonos de la oblicuidad de los rayos solares para detectar por su sombra unas leves, las leves ondulaciones que de vez en cuando se producen en estas infinitas llanuras dentro de los mares. Así que, nada, he reseñado una parte muy concreta de la Luna en el sur o el sureste, y, bueno, para complementar, me he ido a la parte, pues, casi opuesta, el centro norte lunar, Mare Ecrissium, y tres crátercillos que lo adornan. Y el tiempo que me queda antes de que, pues, la observación pierda calidad completamente, lo voy a dedicar a vagar sin consultar nombres en los mapas ni libros. A vagar en visión binocular, como si estuviera volando a pocos kilómetros de la superficie lunar. Bueno, espero que esta observación os sirva algún día y la podáis reproducir o, incluso, pues, aderezar con vuestras aportaciones. Nos vemos por aquí. Antes de recoger trastos, me quedé una media hora más en la misma zona, en el borde de Mare Ecrissium, ya sin prestar atención a datos como nombres y tamaños, y haciendo también visitas al mismo terminador, donde encontramos cráteres sumidos en la oscuridad con la salvedad de algún pico iluminado en la parte superior. Con estos audios quiero dejar claro que estas observaciones, todos estos accidentes lunares, todas estas cordilleras, impactos, grilletas y, bueno, demás paisajes los podemos disfrutar con un telescopio modesto desde la terraza de casa, un mapa de la luna, algún lugar en donde dejar el mapa, una silla en la que sentarse frente al telescopio y poco más. Es más importante encontrarse cómodo ante el telescopio que contar con un equipo excelente. Y hoy lo dejamos por aquí. Termina el episodio número 49. Y si queréis contactar, hacer comentarios, preguntas o consultas, tenéis varios medios a vuestra disposición. En Twitter estamos en la cuenta lucex-x. Al correo electrónico lucex-nestorgm.com y también podéis dejar vuestras valoraciones, comentarios, estrellitas y corazoncitos en la aplicación que uséis para escuchar podcast. Además de recomendar de viva voz a quienes creáis que puede agradar el podcast. Y si sois usuarios de Spotify, pues ahí también está Luces Extrañas. Como siempre, dejo enlaces para todas estas cosas en las notas del programa. Muchas gracias, una vez más, por haber dedicado vuestro tiempo a escuchar el programa y... Nos vemos por ahí fuera.